Los mejores éticos tejanos a cargo del sonido oficial de la música tejana de Jano Music que desde el 91 sigue y sigue sonando Hablando de ti, hablando de ti, tú sí que no me quieres El mundo de amor, eres tú y tú, estamos creyendo aquí es Hablando de ti, hablando de ti, quisiera comerte de ti El mundo de amor, eres tú y tú, prohibido el amor, eres tú y tú, estamos creyendo aquí es Somos calientes, eres tú y tú, prohibido el amor, eres tú y tú, estamos creyendo aquí es Me gusta el amor, eres tú y tú, prohibido el amor, eres tú Hablando de ti, hablando de ti, tú sí que no me quieres Sabes que sí, lo único sabor, tú no puedes Hablando de ti, hablando de ti, tú, prohibido el amor, eres tú y tú, estamos creyendo aquí es Yo creo que sí, lo único sabor, eres tú y tú, prohibido el amor, eres tú y tú, estamos creyendo aquí es Yo creo que sí, lo único sabor, eres tú, prohibido el amor, eres tú y tú, estamos creyendo aquí es Y yo creo que sí, lo único sabor, eres tú, estoy creyendo aquí es Y yo creo que sí, lo único sabor, eres tú y tú, estás creyendo aquí es y 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